Hola Dani, ¿qué tal? Hola Cuéntanos Ya vamos a atravesar el túnel bajo nuestro riesgo O sea que ya nos abro Aquí hay un monstruo o algo Está jodido, ¿no, tío? Está un poco jodido, nada más Aquí te pueden... Es como el cuarto oscuro, aquí te pueden dar por culo y no sabes quién Porque no se ve nada, tío Hola, ¿se ve ni cara o no? ¿No tenía un flash? ¿No tiene como un flash? No... Ah, sí, pero... Si te acercas mucho es que se ve... De la nariz... Ahora, paramos...